¡Muy buenas, pintores! Hoy empieza una serie Masterclass. Serán vídeos cortitos explicando las partes más importantes de esta preciosa figura de Gimsburso. Hoy te voy a explicar cómo pintar la piel del caballo, pero con un estilo del caos. Así, si ya está listo, pues vamos a por ello. La figura ya la tengo imprimada en negro. Usé el spray negro de Vallejo. Y le apliqué unas tres finas capas. Para el esquema color tuve algunas dudas de si hacerlo como el oficial o hacer una nueva versión. Y al final me voy a hacer una versión propia. Me voy a pintar el caballo negro con algunas zonas cárnicas y también rojo. Voy a usar estos colores al principio, que son el negro, el gris carbón y el gris cálido. Ya tengo lista la paleta húmeda de Redgrass Games. Voy a usar el pincel número 2 serie M de Artis Opus. Voy a poner los colores en la paleta. Si me ves desde España, la nueva Game Core la puedes conseguir en las tiendas Goblin Trader. Y si me ves desde Canadá, en la tienda Sunwork Hobbies. Tenéis ambos links en la descripción de este vídeo. Empiezo la iluminación de la piel con gris carbón. Para las zonas más próximas donde están las heridas, mezclo gris carbón con un poquito de gris cálido. Eso me ayudará a forzar más la iluminación en esas zonas. Tienes que tener mucho cuidado en esta iluminación, porque si te pasas te va a quedar muy gris. Fíjate que estoy aplicando la pintura muy fina. Para el pelaje añado más gris cálido a la mezcla, ya que quiero que esas zonas sea un color más claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Las zonas más próximas a las heridas, pues marco más la iluminación. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a dejar las luces así. Aún le falta muchísimo curro. Y ahora voy a pintar el color base de los granos con pus y las zonas cárnicas de interiores del caballo. Voy a usar el carne rosa y el marrón peste. Importante, a la hora de pintar esas zonas hay que usar la punta de pincel. Así vas a obtener una mayor precisión. ¡Gracias! Para los huecos, diluyo un poco más la pintura para así facilitarme pintar esas zonas. Y color base aplicado. Con khaki y un poquito de gris carbón, pinto el color base del cráneo. Y para conseguir una definición rápida mezclo marrón yelmo y rojo terciopelo, más o menos a los huecos, más o menos a los huecos, más o menos a los huecos, más o menos a los huecos. Y me va a dejar una capa fina en las zonas planas. Con rojo terciopelo, lo aplico en las zonas cárnicas. Y como puedes ver, se consigue una rápida definición. Express Color es una línea que también la puedes usar para pintarte en minis a un nivel alto. Yo te recomiendo que pilles algunos colores y los pruebes. En el canal tienes vídeos usando con el aero, con la técnica de la slatshop, veladuras, etc. Es una línea todoterreno. Para las luces del cráneo uso el color khaki y lo aplico como si fuera manchitas, nada de pintura homogénea. Lo importante conseguir una textura. Las zonas de piel más próxima al cráneo o cerca de los ojos, al color khaki le añade un poquito el rojo terciopelo. Así consigo darle un tono diferente a esas zonas. Noticias Gracias por ver el video. Estos toques que le estoy dando ayudan muchísimo a que la figura luzca mucho mejor. La piel del caballo ya está pillando ese tono asquerosillo. Y ahora voy a iluminar los granos con pus y también las heridas internas. Pongo la paleta húmeda, el amarillo tóxico y la carne pálida. Y voy poco a poco trabajando las luces de los granos. Y fíjate bien que estoy usando la punta del pincel. Así obtengo una mayor precisión. Gracias por ver el video. Cambio el número de pincel a un número 1 serie M de Artis Opus, porque voy a pintar los ojos. Hago una media luna con el rojo visceral, dejando la zona superior del ojo en negro. Con rojo sanguina ilumino la media luna. Si mancho el borde no pasa nada. Le doy con el pincel y hago un OSL. Con el color carne pálida, pinto un punto de luz en la zona negra del ojo. Y una pequeña iluminación en la media luna. Así el ojo resalta mucho más. Las esferas que tienen en la piel del caballo, pues lo ilumino con la misma mezcla que usé para los ojos. Con la express violeta tenebroso, más un poquito de rojo terciopelo, lo aplico en las zonas de sombra. Así voy a crear un bonito contraste. Y muy fácil. Voy a dejar la piel así de momento, ya que necesito pintar el resto de las partes para saber cómo continuar con la piel. Le quiero meter tonos, sangre, pero de momento lo voy a dejar así. Voy a empezar a pintar el correaje, las telas, el escudo y los cráneos, que será el siguiente vídeo. Espero que hoy día te haya gustado. Ya sabes que cualquier duda que tengas me la puedes dejar en los comentarios. Yo ahora voy a seguir pintando y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!